Buenas tardes chicas, aquí les voy a mostrar como hago el arroz blanco, le vamos a poner un poquito de aceite de olivo y yo le voy a agregar un pedacito de margarina, previamente ya está calentado el sartén y vamos a esperar que se deshaga la barra de mantequilla, puede ser mantequilla sin sal o con sal como gustes vamos a subir un poquito a la flama, en lo que se está derritiendo la mantequilla yo voy a hacer dos tazas, este sartén es el de vida sana 5 play perdón de vida sana este de 2.5 aquí son dos tazas yo no lavo el arroz ok pero si ustedes lo lavan perfecto yo a mí no me gusta no nunca me ha gustado el sabor del arroz y así lavado ok yo le voy a meter aquí las dos tazas y vamos a sofreír lo que ok cuando ya estaba poniéndose que ya se sofreó un poquito y se está poniendo como medio cafecito yo le agrego cebolla ok y le agrego un ajo y sigo sofriendo ok huele muy rico la cebolla y el ajo mucha gente que no le gusta pero no me gusta como huele ustedes no ok yo no dejo que se ponga como negrito doradito porque después se ve en el arroz ahí como está yo en este momento le agrego el ok este es elote yo tengo elote frisado ok no tengo de otro lo que encuentren dicen si tienen verdura frisada zanahoria todo eso le pueden agregar normalmente al arroz es una de arroz por dos de agua pero aquí en estas en estas cacerolas de vida sana de 5 capas solamente le voy a agregar igual 2 solamente le voy a agregar igual 2 y le agrego con eso nada más se tiene que hacer yo uso mucho el el consomé de pollo le voy a agregar esto del blanco de este mire y para que le quede un saborcito así como medio cremosito y eso le agrego un poquito de crema puede ser de esta o de la o de la regular no sale esperen y agregamos lo meneamos lo revolvemos y lo probamos de sal para mi gusto yo uso sal himalaya sal rosa yo le voy a poner otro poquito de sal soy muy salera chicas sorry pero ustedes le ponen lo que ustedes están acostumbradas ok ok ya que está así lo vamos a dejar ahorita le digo el tiempo de cocción parece que son 10 minutos nada más la temperatura yo la tengo a media a media flama ok y lo vamos a poner en modo silbato para que me avise cuando la la cazuela esté bien caliente y ya le voy a bajar mejor le bajo la flama y ahorita que ya lleva a su máxima temperatura ya lo pongo en en vapor ok chicas ya venimos de regreso este a ver como quedo el arroz ok estuvo como en como en 10 minutos más o menos con precaución chicas porque esto si se quema pero muy rápido el cocimiento miren 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 como quedó miren no se pegó nada ok lo puse a en lo más bajito ok como 10 15 minutos esto háganlo chicas yo sé que hay muchas maneras de hacer el arroz pero este es la una de mis de mis formas de hacer arroz ok y para un para los paris y todo eso es algo económico y fácil y está bien rápido ok también si este si te interesa las cacerolas las ollas de 5 capas de vida sana están un poco caritas no mucho pero pues vale la pena invertir en en algo que te ayuda mucho en el tiempo ok este escoce muy rápido no necesita tanto aceite qué más le puedo decir chicas yo estoy enamorada y fascinada con estas ollas si están interesadas quieren algo estoy para hacer órdenes en cualquier momento pueden mandarme mensajes y aquí estoy a su disposición ok muchas gracias chicas bye y espero que le haga que le guste la receta y si te gusta ponle un like por favor y